Buenas amigos de YouTube, soy Gnostic87, estoy aquí con mi amigo Jero, echándole a la máquina, a ver si toca. Hemos echado 15 euros ahora mismo, a ver si sale el gordo, que nos vamos de cena. Aunque viendo cómo va la cosa, me parece que íbamos a cenar a nuestra casa. ¿Cuál está para vos? Pues mira. No lo son, no. Ya está. Pues se va mejor. Tengo que lo que pase, mira cómo viene. Abajo, a vuelta. Puedo jugar ahora. Puedo jugar ahora. Puedo jugar ahora. Puedo jugar ahora mismo. Puedo jugar ahora mismo. Gracias.